Durante el año 2020, un motín incendió numerosos talleres de la cárcel de Coronda. Hoy, a más de tres años de ese hecho, se vuelven a reconstruir en ese lugar. De repente hubo el motín que nos prendió fuego todo, y bueno, como decía hace un ratito, tuvimos que cerrar todo, asegurar todo, porque trabajábamos en burbujas y no teníamos internos para trabajar. Entonces, la idea y la propuesta fue cerrar hasta el 2020, en mitad, casi fines del 2020, del 2021, perdón. Y bueno, y a partir de ahí comenzar a trabajar, y esto es, lo decía reciente, esto tiene un sentido que va más allá de la puesta en marcha del taller, sino que es renacer de la ceniza. Hoy por hoy, la cárcel de Coronda tiene más de 2.300 internos, y desde la dirección reconocen la superpoblación, aunque también hacen hincapié en la tarea del Ministerio de Seguridad en la detención de delincuentes. Con la reparación integral de baños que eran lamentables, y que de hecho todavía seguimos teniendo alguna, porque todavía no hemos terminado de intervenirlo, pero realmente eran desastrosos, darle dignidad, no solo al empleado, sino también al interno. Y trabajar en serio con lo que es la reinserción del interno. ¿Cuántos internos tiene hoy la cárcel? La cárcel tiene 2.237, me parece, internos, de los cuales el IAPI tiene 600 trabajando. ¿Cuántos talleres, Claudio? En realidad tenemos 23 talleres funcionando hoy acá en Coronda. ¿Se puede considerar superpoblación ese número o no? Para lo que él haga. Lo que es la cárcel, sí. En todas las cárceles, o sea, el Estado provincial y a través del Ministerio de Seguridad, algo que muchas veces no se dice, esta superpoblación es producto de un buen trabajo y de un buen desarrollo de lo que es la política de seguridad que viene llevando adelante el Ministerio. O sea, los internos no vienen porque le gusta, sino porque son fruto del trabajo de un montón de hombres y mujeres que pertenecen al Ministerio de Seguridad y que ponen lo mejor de sí para que esto se logre, separándolos de la sociedad y trayéndolos a un lugar para que sean reinsertados nuevamente en la sociedad.